Ah, no, 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 pero si lo utilizas en deck, con la carta de 2 te lo puedes robar del deck del oponente. Ah, ya, la que te quita Monique, te lo metes en deck, ya, ya. Sí, sí, sí. Esa era mi esperanza, pues eso que me dieron a 3-2, que reduce los hechizos, y al hacer eso, daba la opción de que cuando le quemé la carta de 4, de que no tuviera opción, pues más adelante. Estoy casi seguro que va a ser moneda de Toten 0-3, que genera Morlock. No tengo idea de qué jugar, me va a aburrir de Druida. ¿Andas jugando Druida ahorita? Sí, en la tarde. Ah, yo pensé que estabas aburrido de jugarle contra Druida. Ah, si es un Mirror March de Druida, gana el que rampea más rápido, o el que saca más Druida. Eso sí. El Kazakus Priest. De hecho, Kazakus anda bien duro ahorita. Sí. Sí, está muy bueno. El Highlander también está bien fuerte. Oh, mira. Pues no fue tan malo. Tan malo quiero probar, esos son los pocos que he probado. ¿Cuál? ¿El Highlander Prest? Sí. A mí lo que no me gustó es que a veces te tocan los minions fuertes en mano, es como que si te tocan dos de ellos y pues ya con eso ya perdes muchas oportunidades de sacar cartas buenas del deck. Esa sí. Es lo único que no me gustó del deck. A ver, ¿qué pedo si hago esto? ¿Cómo te ha ido con Skelemancer en los experimentos? Bien. Y de hecho, Kenny en su versión ya me lo había pasado con Skelemancer. Lo único que hice fue agregarle a Enzoth porque se me hace que le puede sacar a Guion Wilder. Mira, ahí ya se gastó el segundo. Ese es bastante divertido. Por favor. ¿Se me antoja? Yo como tiro así mejor. Ese era mejor el gastarte en todo el mana, ¿no? Es que se me hace que aquí habrá la oportunidad del siguiente turno de tirar un... ¿cómo se llama? Murloc y tirar el Megasaurio porque aún no sé si tiene Maleficio en mano, pues. U otra cosa. Entonces... ¿Qué clase de deck Murloc es este? Es el Shaman Freeze. Deck secreto. Como meta. Realmente, no sé qué pedo con él. Con ese deck. Con ese deck. Ehm... ...del deck. Ehm... Que tiene ese heal-off. No, lo hizo del portal. Ah. Ah, sí, es de Warlock, qué estúpido. Claro, Shaman siempre ha metido esa carta, Kenny. Es el nuevo Shaman 2.0 que ahora puede meter cartas de brujo. Oye, estaría bueno que hiciera una modalidad así donde puedes mezclar decks y eso. Sé que suena estúpido, pero será interesante. ¿De qué? Que pudieras mezclar héroes y crear un deck. Es lo que todos quieren hacer. Me imagino. Bueno, una taberna, un Bro. No. Ajá. Ahora sí. Sí, es bastante interesante. Oh, joder. Yo creo que aquí. O aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Vamos a traer los dos, supongo. Inclusive esto. Codo. Y voy aquí. ¿Yo o yo-yo-po? Eh, como quieras decirme. Te doy un beso en el yo-yo-po, Kenny. Oye, Kenny, ¿cuándo vas a hacer stream? Me gusta escucharte cantar. Mañana. Mañana, ¿me avisas? ...canciones las pedí, pero como no hay personal, me las adelantaron y el Jimmy... ...cada madre. Las ocupaba para... ...preparar a la playoff. Es el 9, ¿no? Creo que el 14, 15, ni me acuerdo, porque ya me aguité, porque... ...a lo mejor no puedo ir. ¿Por qué? Porque ya me agregas algo de vacaciones. Ah, órale. Qué mal pedo, güey. ¿Y qué pensabas jugar en el playoff? Este, Druida. El Kazakus Priest. Guerrero Pirata. Y Murloc Bala. ¿Traeó el líder de guerra? ¿Es válido el codo? Ah, no. Como quiera, no. Es que se me hace que ocupo matar esta cosa. Y a lo mejor tirar esto. De todas maneras tengo Tyrion, tengo otro Tyrion y tengo luego Enzoth. ¿Te está sirviendo Enzoth? Sí, de hecho hace rato me dio una muy buena partida porque... ...mantaron a las Skeletons. Generaron minions, luego le tiró el Enzoth y vuelvo a darle tanto a unis como que no. Qué asco. Dijo el tipo, técnicamente. Está incastrante. Oh, mira. Tres Tyrions. Ah, no. Ups. Pensé que le había... No sé por qué en mi mente le había pegado Tyrion. Tiene que traerlo. Pero sí, a lo mejor mañana... ...mañana voy a tirar hueva todo el día. A lo mejor sí... ...a estringar un rato. Está bien. Pues avisas para caerle todo el mundo ahí al Stray. Sí, para publicarlo también. Sí. Decir cosas bonitas en el Stray. Porque haya dejado el chido, hombre. De monca. Más al rato Kenny con partner y todo el pedo, ¿no? De hecho no está difícil. Es lo que vimos el otro día. No, no está complicado. Pero sí hay que ser constantes, pues. Sí. Algo que muchos no podemos hacer. Pues mira, ahorita hay como 3... ...de 3 a 5 agentes aquí. Hmm... Creo que son 3 nada más. Pedían... De hecho están requisitos esos 3. Son 3. Ajá. 5 y de ahí... ...creo que son 500 horas y no sé qué. Ajá. Eso no está tan... ...tan difícil. Mucha factible. Oh, Juan. No me finge. Noooool. A ver. Pues le vas a hacer tu doble Tyrion, a ver si... Jajaja. Joder, joder, joder. ¿Ves? Doctor Bless. Está bueno Enzoth. Deja.